Hola, soy Leo Xamanta, practicante de la religión neopagana wicca tradición leoxofía y pertenezco a la cofradía El Llamado de la Diosa. A partir de hoy comenzamos una serie de cápsulas relacionadas a la educación sexual. ¿Para qué es importante que eduquemos en sexualidad a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a los sobrinos, a los nietos, a todos aquellos con los que tenemos contacto, pero también como padres? ¿Para qué es importante que yo sepa educar en sexualidad para tener ese acercamiento con mis hijos principalmente? Durante mucho tiempo hablar de sexualidad ha sido un tema tabú, incluso actualmente. Aunque ya tenemos mayor apertura y ha habido muchísima información en relación a la sexualidad, nos hemos enfrentado a una situación de mala información o demasiada información que ha desequilibrado un poco lo que los jóvenes tienen o saben acerca de la sexualidad. Y realmente no ha habido una guianza concreta o una guianza responsable para fortalecer y dar las habilidades que necesitan nuestros hijos para que realmente puedan fortalecerse y generar herramientas que les ayuden a entender y a llevar una sexualidad de manera sana. Aún existe gran desinformación acerca de lo que es la sexualidad en sí. Por ello, hoy platicaremos un poco de para qué educar en sexualidad. Mucho tiempo se ha pensado que hablar de sexualidad solo es cuando nuestros hijos están en la adolescencia o cuando empiezan a percibir sus cambios biológicos. Pero no es así. Sexualidad es un tema que tenemos que abordar toda la vida, pues somos seres sexuales desde la fecundación. Por lo tanto, educar en sexualidad necesita comenzar desde el momento en que nuestros hijos nacen. La sexualidad no tiene solamente que ver con la genitalidad o con el coito, que es lo que normalmente conectamos al escuchar la palabra sexualidad. Inmediatamente asociamos que sexualidad tiene que ver con penes, con vaginas y con coito. Y no es así. La sexualidad es mucho más profunda que solo centrarnos en la cuestión biológica o la cuestión erótica. ¿Qué son partes muy importantes de la sexualidad? Sí, entran también dentro de este concepto. Sin embargo, no es lo único. Y lo más importante es que demos también una gran importancia a la cuestión psicológica y a la parte mental y espiritual. También la sexualidad abarca estos puntos importantes. Nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, pero también nuestro cuerpo espiritual. Es muy importante para educarnos en afectividad. ¿Pero qué es la afectividad? Es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de percibir nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras motivaciones. Es decir, que seamos capaces de reconocer cómo somos, quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué situaciones están generando en mí alguna emoción. Todo eso tiene que ver con mis afectos. Y una vez que yo tengo la capacidad de reconocer cada una de estas partes en mis afectos, es mucho más sencillo que pueda reconocerme y saber cuáles son aquellas cosas que me motivan, cuáles son los momentos en los que puedo poner un límite y no solamente en una situación que tenga que ver con una relación genital. También que seamos capaces de reconocernos sin ningún juicio ni ningún ataque. También incluyen nuestras relaciones. Cualquier relación, no solamente relación de pareja, sino la relación que tenemos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, que ahí también nuevamente intervienen nuestros afectos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Para eso es importante educarnos en sexualidad y no centrarnos únicamente en una cuestión erótica o genital. Hay que ampliar nuestra mirada y darnos cuenta que la sexualidad es mucho más amplia. A través de la conexión y el reconocimiento de nuestras emociones, es que podremos estar mucho más conectados a nuestra sexualidad. Para la siguiente cápsula hablaremos más acerca de los sentimientos, las emociones y cómo es que actúan en cada uno de nosotros. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!